Como se dibuja un ballastro Serena de pelo tieso, por travieso Una pelota de flipón en la nariz Y una sonrisa desdentada y de perrín Las orejas despejadas como ganas Las botas grandes y rotas Y en la punta del sombrero Un bombón de perdiobelo Pantador de oro, cabeza larga Y una roca de flipón en la nariz De corbata Lleva a tiempo los bolsillos De silencio Y una sonrisa despejada Y una sonrisa despejada Y una sonrisa despejada